Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Exodia, manifiestate y se acabó, adiós. Pobre rey, para allá, no llega ni a ese mundo del video. Lo siento, es que me tomé una monster. Y se me acabó el efecto cerrado. La mango loco o no? Ahora viene el efecto crunch. Ya vais de bajada. Si, ahora estoy como el... ¿Has visto la familia de futuro? Si. El amiguito que tenía ojeras que siempre no podía dormir y a veces soy yo. Ya como sea. No se ve que era malo al final. Se volvió malo. Si, pues era el malo. O el nuevo spoiler. Ya, ya no se considera spoiler. Es como decir que muere Digaprio en el titanic. No, no muere. No muere, se congela. Que distinto. Se convierte en el Ray Helado. Ya, como sea. Chicos, hoy vamos a abrir el deck estructurado de Egyptian God Deck, el Obelix de Torment. Vamos a... Obelix con la Tormentador. A abrirlo y vamos a ver que cartas tiene. Y luego en una segunda parte de este mismo video, Roger va a mostrar combos y tips para jugar este deck. Para que ustedes puedan jugarlo. Como consejos. Así que este video es más que nada para ayudarles. Así que primero, fase 1, vamos a mostrarles las cartas que tiene. Y en la fase 2, Roger les mostrará como jugarlo. Vamos allá. Si crees que Tifón niega las activaciones, lee la maldita carta. Muy bien, comencemos con el unboxing. Por supuesto, para esto vamos a tomar las medidas necesarias. Las medidas son de 10. Bien, saludos por Eugenio Verde. Sí. También vi ese video. Cuando quieres desmantar a HVTV. HVTV, sí. Qué buena, güey. Este video tiene muchos dislike. Mucha gente que pensó que era real. ¿Que era real? Ay, la hueá. ¿Estás con un abogado y todo? Sí. La hueá buena. Esta es la Playmat. La Playmat de papel. Ya van a lesionar en los comentarios. Ya van a lesionar en los comentarios. Ya van a hacer la bola bien. Ya van a hacer la bola bien. Gente, yo no tengo ganas de hacerlo, pero yo sé que voy a ganar muchas partidas hacia el video. Lo vamos a hacer es pegar unas cartas. Sí. Es pegar unas cartas. Es pegar unas cartas. De hecho, mira señor Rick. Ahí está. Las cartas que vienen ahí. Estas son las nuevas. Sí. Aquí son cartas que... No, de hecho todas vienen de estas. Sí. Me muestro los combos. Sí. Ah, mira. Aquí te recomienda productos que ya no existen. Como esos dos. Y esos. No me entiendes. No, no, pero está el de Ra. ¿Viste que el de Ra sirve? Estamos en Latinoamérica. Ja, ja, ja. De hecho tenemos... Tení la cajarra de mano, Rick. Muestra la cajarra. Ay, no me tengo que sacar una que esté... No, no, bro. No, no, no. Vos traía esa nada más. Espero que tenga bomba. Esa. Ahí está. Esa es el sobre que aparece ahí. Que se complementa muy bien con esta... Con este mazo de los dioses egipcios. Yahu. Y voy a tomar las medidas necesarias, Rick. Vamos a tomar las medidas necesarias para poder abrir este... Este... No, Rick. La gente te da mucho delay. Ja, 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 ja. Pobre Humberto Belli se fue. ¿Humberto Belli? ¿Nada que es? Humberto Belli el doblajista, eh. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Es el asesino, no. Es el asesino, no. Es el asesino, no. Es el asesino. Es el asesino. Es el asesino. Mariela Manzor el cantante, Charles Manzor el asesino. Es el asesino. Es la de la foto, es la de la foto. Es la de la foto. Oh, qué bueno. Oh. Oh. Overse the Torment. Soul Crossing. Esa carta es buenísima. Sí. Esa es muy buena. Esta creo que te podía permitir votar. De hecho, esa viene en los dos decks. ¿Este viene en los dos mazos dijiste, no? Este es Fist of Fate. Un golpe de fe. ¿Esta solo viene en este? Sí. Esta también. Esta es del manga. Esa carta. Es buenísima, ¿no? No sé. Yo no la he leído. Solo sé que es del manga. Hermoso. Esta es la otra. Esta también es nueva. Sí. Oye, esta carta es nueva, ah. Sí. Y lo bueno es que Konami ya está poniendo muchas cartas super y ultra rara en los decks. No me acuerdo cuando yo empecé era una pura ultra. Sí. Y nada más ahí. Mira. Mare Mare es super. Y este A. Este también es nuevo, ¿no? Sí. Qué bonito. Y este es super, mira. Yo tengo el 07. Y este es super, mira. Oh, para la tech. Y por supuesto, ahí está el número. La pluma. Miren esta belleza. Y estos son comunes, ¿no? O Momonga también está... Exacto. ¿Solo es para la ardilla? ¿Solo es para la ardilla? Hay un novato que juega Momonga, juega en Raidtron Momonga. ¿Para qué huevada? No, está bien. No, ya lo sacamos. Nosotros la aconsejamos. Ah, gente. Por cierto, si son novato y quieren empezar en Yu-Gi-Oh. En la Xenia House tenemos gente preparada que les va a llegar a armar los mazos, aconsejar con la jugada, darles tips. Así que son bienvenidos acá. Sí. Es la tienda, no por la página. Es la tienda. Sí, tiene que ser en la tienda. Porque aquí siempre hay uno o dos personas. Es la tienda. No es la página, no por la página. Ya. Y hay muy buena exposición. Les enseñamos a ver los precios para que no se lo estafen. Les enseñamos las cartas que han en el mazo para que no se lo estafen. Todo para que no se lo estafen. Y no hacemos envíos al extranjero. Ay, me da risa como dicen... Yo digo los videos, chicos, no hacemos envíos al extranjero. No hacemos excepciones, entiendan. Y llega un huevón diciendo así textualmente. Hola, yo sé que no hacen envíos al extranjero. Y sé que no hacen excepciones. Pero aún así podrían hacer muy excepciones. Oh, el huevón, porfiado. Uy, apu, huevón. Enfócate. No, lo decía en serio. Enfócate. Enchúfate. Enchúfate, ve. Soy Baturagón. Este tipo. El hamstercat estaba super. Oh, que te recuerdo. Cuando buscaba el flamber. Flambera. Y traía el rico. El rico perrico, sí. Que era un sobreviviente. Como este sobrevivía, bajaba el flamber. Y así, así. Oh, que recuerdo. Photon Saber. No, y uno, dos per combo. Tienen muchas cartas que te hacen spawn de monstruos. Mira. Uno. Dos. Y luego en los tips, tres. Hablaré por qué. Es de las cartas que hay en este mazo. Ahí está. Bueno, ya es super sencillo. Es para poder bajar el lobelisco más fácil. Uh. Reincontro con el rata. Sí, eso es medio malito. Uh, el naso. Esa sí es buena. Cápsula. Potos Avaris. Para ciclarte. Doble zoom. Charisse. Fortier Lens. Dress. Dress. Esta cosa que era buena en el... Ya que este en inglés es mordido por un cabernícola. Sí. El cabernícola fui yo. Jejeje. Y... En español y en inglés, como ustedes saben, tenemos forritos y todo. Y puede ser forritos azules para que combine con el obelisco. No lo sé. Oh, mira. Buena techo. Y tan rojo para el life. Spoiler. Así que ya saben. Viene obelisco y pluma así o sí en el deck. Así que... Chicos, ahora pasemos a la fase 2. Donde Roger va a explicar los combos y estrategias de este deck. Y los tips. Adelante, Roger del futuro. Hola, soy Roger del futuro y vengo a los tips para el mazo. Yugi se dependen de 5 factores para poder ganar. Uno es la suerte. Otro es la habilidad. Tres es conocimiento del juego, tanto tus cartas como la del oponente. Cuatro es la psicología para poder aguantar todas las rondas. Saber llevar las victorias. Saber llevar las derrotas. Y cinco, que no se habla mucho al respecto, pero que a mi parecer es una de las más importantes de todas. Es la construcción del mazo. Saber armar un buen mazo para evitar brickear lo menos posible. Y eso te llevará camino a la victoria. Por eso, el día de hoy, ya como estamos bien agradecidos con la comunidad. Voy a dar esta pequeña clase totalmente gratuita. Ya que, bueno, pagar por clases Yu-Gi-Oh! para mi no tiene ningún sentido. Sobre como construir el mazo. Vamos a aplicar de las cosas más básicas a algunos tips que son más complejos. Que he aprendido durante los años de jugador con experiencia. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Primero acá me di el tiempo de pasar acá a esta plataforma virtual. Todas las cartas que vimos recién en el unboxing. Que son el equivalente a las cartas que vienen en un solo Structure Deck del mazo del obelisco. Donde viene una sola copia de obelisco y algunas cartas que vienen repetidas, pero la gran mayoría viene a una copia por mazo. ¿Por qué digo esto? Porque, como siempre yo aconsejo, si quieren armarse el mazo así ya de una vez completo, cómprense mejor la copia de tres veces el mismo mazo. De esa forma, no van a tener problemas de, oh, pero me falta justo esta carta repetida. O necesito llevar sí o sí tres en el mazo y no sé cómo cocirme la otra. Yo le aconsejaría comprar tres veces el mismo mazo. ¿Por qué razón? Bueno, luego de eso tenemos que identificar, luego que tenemos todas las cartas por tres, tenemos que identificar cuáles son las cartas más importantes. Y para eso tenemos que determinar nuestra estrategia principal. O la condición de victoria. ¿Y cuál va a ser? Por supuesto, si quieren ser los más chingones del torneo, los más bacanes, invocar a obelisco el atormentador, el dios egipcio, el musculoso. ¿Ya? Esa va a ser nuestra condición de victoria. ¿Pero qué hace este dios egipcio? Bueno, para ser invocado de forma normal, tienes que tributar tres monstruos en el campo. Tres. Acuérdense de ese número. Si esta carta es invocada de forma normal, no puede ser negada. Por lo tanto, cartas como Solem Warning o Solem Judgment no le harían absolutamente nada. Y cuando esta carta es invocada de forma normal, además, las cartas de efectos no pueden ser activadas. Por lo tanto, tributo torrencial o botón del Straphold tampoco le haría absolutamente nada a esta carta. Ningún jugador puede tarjetear esta carta con efecto de cartas. ¿Ya? O sea, hay muchas cartas que tarjetean, así que genial. O seleccionan. Y, además, una vez por turno, durante el fin del turno que esta carta fue invocada de forma especial, se tiene que enviarla al cementerio, tal cual como pasa en la serie. Y este efecto es bacán. Dice, si tú puedes tributar dos monstruos que tú controles y destruir todas las cartas de tu oponente. O sea, todos los monstruos de tu oponente. ¿Ya? Pero esta carta no va a atacar. ¿Ya? O sea, genial, genial. Ya, muy parecido como hace en la serie. Aunque en la serie creo que atacar infinito si tributas a dos monstruos. Pero, obviamente, eso en Yuji no va a existir o queda teniendo puntos de vida. Ahora que terminamos nuestra estrategia principal que va a ser invocar el dios egipcio obelisco, vamos a tener que jugar la máxima cantidad de obelisco, por supuesto. Entonces, en el mazo solo viene uno, pero como compré los tres mazos, tengo dos más a la mano. Así que pongamos las otras dos copias enseguida en nuestra baraja. Luego, por supuesto, vamos a intentar tener la mayor velocidad del obelisco en nuestra mano. Acá hay una carta, que es esta, que es Gizmec Makami, que tiene un efecto que me gusta bastante. Dice, bueno, si tiene 6 o más cartas removidas, lo puedes invocar sin tributo. Porque es nivel 6, te pide tributar a un monstruo para invocarlo. Ya, pero el efecto que a mí me gusta es el siguiente. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, tú puedes descartar un monstruo y agregar un monstruo cuyo ataque sea igual a su defensa de tu mazo a tu mano. Excepto a este mismo. Luego, si esta carta es destruida, puedes revolver las 6 cartas removidas del mazo a mano. Es efecto irrelevante. Y adivinen qué. Obelisco ataca a 4000 y defiende 4000. Por lo tanto, si jugamos dos copias de este Gizmec, es como si estuviéramos jugando 5 obeliscos. Ya, entonces estamos multiplicando las probabilidades de abrir con nuestra condición de victoria. Ojo, condición de victoria. Ya. Luego, vamos a necesitar para llevar a cabo una estrategia principal, monstruos que se invoquen fácil al campo para poder tener rápidamente 3 monstruos en el campo. Para invocar a obeliscos que es nuestra condición de victoria. ¿Qué cartas cumplen esa función? Bueno, uno es la rata enrabiada, ya que se destruía invoca 2 más, así que sí o sí se gana 3. Otro es el discípulo de Ra, que cuando es invocado de cualquier forma, puedes invocar a los otros 2 discípulos. O sea, tienes 3 monstruos de un solo golpe. Tenemos a este super mega hamster, saludos para Levi, que es mi hamster. Ya. Que cuando es flip, o volteado, puedes invocar de forma especial un level 3 o menor monstruo tipo bestia. O sea, la rata enrabiada. O sea, los flipeas, tienes un monstruo en el campo, invocar a la rata enrabiada, tienes 2 monstruos en el campo. Buenísimo. Si el dragón, bueno, ya todos lo conocen. Si tú realmente encuentras un monstruo, lo puedes invocar de forma especial. Mandragora, hace exactamente lo mismo, así que también sirve para nuestra función. Ángel 01, ya que también es muy buena, que tú la puedes invocar de forma especial, revelando un level 7 o mayor. ¿Cuál es el único level 7 o mayor que tenemos en este mazo? Es Obelisco Retormentador. Por eso vamos a jugar solo una, porque puede ser un poco brick. Ya que para invocarse de forma especial, sí o sí tienes que tener el Obelisco en la mano. Bueno, la ventaja que tiene esta carta, que me gusta mucho, es que, si está en el campo, tú puedes invocar por tributo un monstruo de nivel 7 o mayor durante tu mind phase, adicionalmente a tu normal summon. Entonces, puedes invocar esta carta de forma especial, invocar un monstruo de forma normal. Ya, recuerda que la normal summon es una vez por turno, por eso esto es importante. Pero por efecto de esta carta puedes hacer una extra normal summon para bajar por tributo un monstruo. O sea, Obelisco Retormentador. Luego tenemos este, que es el Castor. Es como el segurito. Ya, que este cuando invocó de forma normal puedes invocar un nimble del mazo. ¿Qué significa esto? Puedes invocar a sí mismo, porque es un nimble, o puedes invocar a la Mumonga, la rata en realidad. Por lo tanto, esta carta vamos a multiplicarla por tres. Ya, ya que te da un spam de monstruos. Te da dos monstruos enseguida al campo. Luego tenemos a esta, que es la Brujita. Que es mi carta favorita del mazo. O sea, la encuentro extremadamente buena. Que te puede permitir buscar cualquier carta que diga Forbidden. Y que sea Magia Juego Rápido en el nombre. Vamos a poner Forbidden. Ya, en el buscador. Que sea Magia y que sea Quick Play. ¿Cuáles son? Esta carta puedes buscar al Kalis Prohibido. Al Vestido Prohibido. Forbidden Droplet. Que es la carta que cuesta más de 100 dólares. Que se juega en el competitivo. Sí, esta carta la voy a buscar. Esto me hizo mucha gracia. La lanza. Y esta que es... Esta no se ocupa mucho. ¿Ya? Y tampoco viene en el mazo. Por lo tanto... Esta carta yo la jugaría por tres copias. Porque además tiene otro efecto que lo encuentro interesantísimo. En tu turno, aparte de buscarte las cartas prohibidas. O sea, que tengan prohibido en su nombre. En el turno lo oponente lo puedes tributar e invocar un level 4 Faily. Ya, un level 4 Hada del mazo. Y adivinen que el discípulo de Ra es level 4 y es Hada. Por lo tanto lo tributas, invocas al discípulo de Ra. Y puedes invocar todos discípulos y tener los tres monstruos al tiro en el campo. Bueno, este no lo vamos a jugar porque su efecto no es relevante. Ya que no hace spam de monstruos. No te busca el obelisco. Entonces no se complementa para nada con la estrategia. Se va para afuera. Este remueve hasta tres monstruos en tu cementerio. No se complementa para nada con tu estrategia. Este puede remover hasta dos veces un monstruo en tu cementerio. Tampoco. Este puedes invocar un Wyrm. No, este... Si, no. Tu puedes invocar forma especial enviando un level 8 o mayor de tu humano al cementerio. Y además tu la puedes tributar esta carta para invocar por tributo un level 7 o mayor monstruo. Y esa parte se nos puede destruir por efecto de cartas. Ya, eso está interesante. Ah, no, dice si tu tributas. No, tampoco es muy relevante. Para afuera. Ya, esta carta si te destruís invocas un Wyrm. ¿Cuántos Wyrm tenemos en todo el mazo? Solo tenemos el Mare Mare. Así que también se va para afuera ya que no nos da una estrategia óptima. Y Mare Mare lo encuentro buenísimo. Pero para ser invocado tiene que ser invocado por efecto un monstruo Wyrm. Y ya lo acabamos de sacar el único Wyrm que lo invocaba. Entonces es un brick gigante. Ya, porque aparte él es level 7. O sea, tienes que tributar dos monstruos. Y para tributar dos monstruos prefiero bajar el obelisco. Entonces también lo sacamos. Esta carta cuando es invocado te puede agregar otro mismo. Otra copia del mismo. Pero tampoco es muy útil porque te lo agrega a la mano. Si lo invocara al campo. Como lo hace el discípulo Wyrm por ejemplo. Sería buenísimo. Pero lo hace extremadamente lento. Te da un poco de consistencia el mazo. Porque siempre te dan un monstruo en la mano. Pero no. No es tan bueno. Así que lo vamos a sacar a dos copias. Una lástima. Y esta carta por supuesto. La mejor carta del mazo. Ya. Durante la fase principal. Puedes tributar. Tribut Summon. O sea, puedes bajar por tributo. Un monstruo bestia divina. O sea, obelisco atormentador. Además puedes usar monstruos que tu oponente controle. Y al ser una magia de juego rápido. Puedes usar en el turno oponente. O sea, tu oponente puede bajar. Puede tener tres monstruos en el campo. Y se los tributas a los tres. O sea, es excelente. Una carta maravillosa. Ya. Y más encima le bajas a un dios egipcio. Casi gratis prácticamente. Ya. Y la tiene la restricción por supuesto. Es que hasta el final del siguiente turno. Solo puedes activar una carta o efecto por turno. Pero bueno. Si ya tienes obelisco. Bueno. El efecto de los dioses no cuenta. Ya. O sea, puedes activar el efecto de obelisco. Y destruir todos los monstruos de tu oponente. Y aparte activar cualquier otra carta. Ya. Puedes activar solo una por turno. Pero en realidad. Con una que active basta y sobra. Por supuesto. Al ser la mejor carta del mazo. Y que pertenece a la condición de victoria. Tienes que ir a tres copias. Para maximizar las probabilidades de que te salga. Esta carta es un poco brick. Ya. Eh. Esta niega el efecto de un monstruo que tu oponente controle. Y lo destruye. Pero. Tiene un costo de activación alto. Que para poder ser activado. Tienes que tener si o si un obelisco en el campo. Ya. Por lo tanto. Si esta carta sale sola. Y no tienes obelisco. Es completamente inútil. Pero igual vamos a dejar una copia. Porque me gusta. El dibujo es genial. Y porque. Porque de todas maneras. De todas maneras. Se va a ver bonito. Si lo logras activar. Porque tiene un efecto secundario. Eh. Que. A ver si me sale acá. Que puedes destruir. Ahí está. Puedes destruir. Todas las magias y trampas que tu oponente controle. Y este es juego rápido. Y. O sea. Tu oponente. No sé. Se te da tres cartas boca abajo. Y comenta el juego rápido. Le activa ese final del turno. Y le destruye las tres cartas boca abajo. Es increíble. Ya. Esta carta tampoco nos sirve mucho. Al igual que esta. También necesitas como un bestia divina. Para que. Eh. Puedas activarla. Entonces lo vamos a sacar. Porque aparte su efecto no es tan bueno. Y no es juego rápido. Es una magia normal. Eh. La pluma. Ya. Esta carta. Bueno. Es viejísima. Entonces no hay mucho que explicarle. Renace el monstruo. Te da un monstruo más al campo. O ya la avaricia. Ya. Esta carta. Es un poco brick. Pero de todas maneras vamos a jugar dos copias. Porque te permite reciclar los recursos. Si por ejemplo ya te gastaste los tres discípulos. Eh. O las brujitas. O los nimble. Los puedes barajar y robar dos cartas. Y volver de nuevo al fuego. Y robar dos cartas. Lo malo es que al mismo tiempo. Te pide si o si tener cinco monstruos en el cementerio. Para poder ser activado. Ya. Incluso hasta podríamos. Yo lo pondría. Reduciría a una copia. Vamos al side. Ya. Eh. Luego por supuesto. El cáliz prohibido. Esto yo lo jugaría a tres copias. Porque es una carta que niega efecto. Eh. De monstruo oponente. Y es de juego rápido. Entonces es una carta que te sirve. Tanto para atacar. Por los 400 extra de ataque. Como para defender. Y puede ser buscada por la brujita. Entonces como jugar seis cartas defensivas. Luego tenemos la lanza. Si podríamos jugar una. Para proteger a tu. A tu monstruo de magia o trampa. Y el vestido que no es tan bueno. Pero vamos a dejarlo acá en la banca. En el side. Esta carta. Recuerdan que tenemos los buscadores. Que son los que te buscan la estrategia principal. Tenemos la condición de victoria. Que es la quick play y el obelisco. Y nos faltan las aceleradores. ¿Cuáles son los aceleradores? Los que te hacen robar cartas. Esta es la única carta en todo el mazo que tenemos acá. Aparte de la avaricia. Que te hace robar cartas. Por lo tanto esta la vamos a tener que subir a tres. Tres. Para darle un poquito de velocidad al mazo. Por eso se llaman aceleradores. Ya. Ya. Tres copias. Luego. De Monarch Stormfort. Vamos a llevar dos. Ya. Esto es algo muy importante. Bueno. Vamos a poner las tres primas. Luego explicaré. Por qué deberíamos llevar dos. Control cerebral. Que es relativamente buena. Pero tiene que ser un monstruo que ha sido invocado de forma normal. Así que lo vamos a sacar en el side deck. Ya que quererás siempre trabajar monstruos que ha sido invocado de forma especial. Esta. Tienes que esperar dos turnos pañelo a tomar. Entonces es demasiado lenta. Para doble summon. Tenemos estas. Que es mil veces mejor. Ya. Así que también se va. Y bueno. Call of the Hunted. Que es como jugar. Tres renaces más. Entonces vamos a jugar por supuesto tres copias. Para tener más spam de monstruos en el campo. Esta carta. Que es una carta defensiva. Yo no soy muy fan de jugar Mirror Force. Y. Muchas veces vas a tener un monstruo en el campo. Pero por si las cosas salen mal. Es igual es bueno tener algo pa defenderte. Así que lo vamos a jugar a dos copias. De todas maneras juega muchos monstruos. Entonces va a ser muy difícil. O rara la ocasión en que no tengan monstruos pa defenderte. Pero vamos a colocar dos por si acaso. Este muro. Que en realidad. Tampoco es muy buena. Tiene un efecto muy específico. Así que también lo vamos a sacar. Y esta que te invoca un token. Ya te ayuda para el spam de monstruos. Pero encuentro que en este momento. Hay cartas mejores. Entonces también lo vamos a sacar. Ahora reducimos. La cantidad de cartas del mazo a 43. Recuerden que en Yu Yu ustedes pueden jugar de 40 a 60 cartas. Por tema de probabilidades. Yo soy de la preferencia de siempre jugar 40. Que es el mínimo posible. ¿Por qué razón? Porque hay una mayor probabilidad de robar las cartas clave. ¿Cuál es la carta clave? Obelisco Retormentador. Aquí estamos jugando prácticamente 5. Y esta también tampoco es buscable. Entonces tenemos que robarla. No hay forma de buscarla. Por lo tanto vamos a tener que reducir sí o sí a 40 el número de cartas. ¿Qué cartas deberíamos sacar? Bueno. Vamos a definir primero. Ya definimos la estrategia. Tenemos los aceleradores. Tenemos los buscadores. La condición de victoria. Ahora tenemos que definir si vamos a armar el mazo. Para ir primero. O sea, partimos nosotros. O para ir segundo. Yo lo vamos a armar primero para ir. O sea, lo vamos a armar para ir primero. Primero. Por lo tanto, todas las cartas que sean buenas para ir segundo. Las vamos a dejar en el side deck. O en la banca. Si dragón te pide que tu moneta tenga un monstruo. Para que funcione. Por lo tanto, si vas a partir tú. Esta carta va a ser malísima en una mano inicial. Por lo tanto, la vamos a sacar. Mandragora. Exactamente lo mismo. La vamos a sacar. Y la tercera carta que pienso sacar. Sería de Morash Stonefort. Porque lo mismo. Pide que tu moneta tenga un monstruo. Porque lo vas a usar como tributo. Ya. Lo vamos a dejar igual de todas maneras. Dos copias. Porque parece una carta. Demasiado buena. Y aparte que también igual es bueno. Dejar algún par de cartas. Que sean buenas. Yendo segundo. Por si llegas a perder el dado. Como son. The Soul Crossing. O Morash Stonefort. Ambas te siguen. Para bajar por tributo. O esta carta. O para bajar. Algoalisco. El Atormentador. Y listo. Lo dejamos en 40 cartas. Ahora. Ustedes se preguntarán. ¿Qué estrategias. O qué. Sobres. Puedo comprar. Para complementar. Este mazo de los dioses egipcios. Bueno. Eh. Una opción. Es. King's Court. Que es para intentar buscar. Las versiones. Ultrasel. Que son carísimas. Algo meramente de colección. Y. Porque. Pueden venir los Jack Knight. Pero bueno. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la que yo me voy a quedar. Es. Y de Ra. O Rage of Ra. En inglés. Ya. Que este sobre. Donde viene. El sobre de Maric. Que está enfocado. En el dios egipcio. Ra. Ya. Que no le hicieron. Su propio Stratug Deck. Sino que. Lo hicieron como un sobre. De edición. Que la. La duelista legendario. De Maric. Que lo bueno. En esta edición. Bueno. Uno. Es por supuesto. Que viene. El Ra. En versión. Ghost Rare. Que es carísimo. Ya que viene una. No sé. Cuánta cantidad de sobras. Cuesta mucho que salga. Y es muy caro. Y. El Ra. Versión alternativa. Que de todas maneras. Solo viene. En esta edición. Entonces. También es una carta. Que tiene. Tiene su precio. Y es bastante bonita. Ahora. Como vieron. Este Ra. También pide tres tributos. Para ser invocado. Por lo tanto. Si ustedes. Así de verdad. Tienen. Mucha valentía. Pueden jugar Obelisco. Y Ra. En este mismo mazo. Y le va a funcionar igual. Porque la estrategia. Sigue siendo la misma. No cambia. La otra carta. Que me gusta. Que viene en esa edición. Son los monstruos slime. Tenemos por ejemplo. Ractor slime. Que este. Durante tu turno. Puede invocar dos tokens. Por lo tanto. Uno. Más los dos tokens. Vas a tener tres. Monstruos en el campo. Para bajar de una vez. Al Obelisco. Recuerda. No eres spam de monstruos. Además. Durante. Si no me equivoco. Durante la fase batalla. Tú la puedes distributar. Esta carta. Y colocar. Boca abajo. Esta trampa. Metal Reflex slime. Que también viene. En esa edición. Y además. Puede ser activada. Este turno. Porque esta carta es importante. Bueno. Ataca cero. Ya. Y es level 10. Al ser level 10. Tú la puedes tributar. Esta carta. Para invocar. A este. Obelisco. El Atormentador. Pero versión slime. Es como la versión copia. Ya. Que es una carta fusión. Ya. O sea. Lo puedes invocar con polimerización. Pero lo puedes invocar. Por su propio efecto. Que es tributar. Un monstruo level 10. Que sea agua. Con cero ataque. La trampa. Tiene cero ataque. Y es agua. Y además. Esta carta. Puede ser usada. Como tributo. O sea. Como uno. O como tres tributos. O sea. Puedes usar esta carta. Para invocar. Al dios egipcio. Obelisco. El Atormentador. O cualquiera. O Ra. O el Leifel. Cualquier monstruo. Que te pida tres tributos. Ya. Y la última carta. Que me gusta mucho. Es. Esta. The true name. O el verdadero nombre. Esta es una magia normal. Que la encuentro interesantísima. Tú declaras el nombre de una carta. La que sea. Puedes decir. No sé. Curio al lado. Y muestra la carta del tope. Si la carta del tope. Es la que tú declaraste. Tú la puedes agregar. Esa carta. A tu mano. Ya. Además. Puedes agregar. A tu mano. O invocar. De forma especial. Un monstruo divino. O sea. Del mazo. Al campo. Si no. Lo envías al cementerio. Entonces. Bueno. Tres opciones. O ustedes tienen mucha suerte. Y la chuntan a la carta que mencionaron. O tienen las cartas marcadas. Y hacen trampa. O la tercera opción. Que la estratégica. Es. Con estos dos monstruos. Uno. Esos son mis parceplagas. Que están en el cementerio. Pones una carta de tu mano. En el tope del mazo. Como tú la pusiste. Tú sabrás. Cuál va a ser la carta del tope del mazo. Y luego activas la magia. Como ya sabes cuál es. La agregas de nuevo a tu mano. E invocas a un dios egipcio del mazo. O. Que esta la he visto. Más seguido. Es esta. La ex soya tijera. Ya que es exactamente lo mismo. Que son mis parceplagas. Una carta de tu mano. Lo pones en el tope. Y puedes invocarla de forma especial. ¿Ya? ¿Por qué esta yo la he visto más? Porque hay muy buenas estrategias con monstruos level 3. Que hace mucho spam de monstruos. Entonces se combinan perfecto con Evelisco. Si quieren ver la versión competitiva. O una versión que puede trolear más. Para torneo de tienda. Pídanos en los comentarios. Y podría mandar alguna que sea como. Como una forma más competitiva de invocar Evelisco. Porque esto es solo con los tres mazos. ¿Ya? Ahora vamos a probar las manos. Para ver qué tal nos resultó nuestra estrategia. Muy bien. Estamos en el modo solitario. De una plataforma. De la plataforma que estamos usando. No tenemos rival por supuesto. Porque es solo y netamente para probar las manos. Para ver cómo funciona. Ya. Esto a mano. Como se dan cuenta. Tenemos un iniciador de jugada. Que es este. ¿Ya? Ya que pertenece a la estrategia principal del mazo. Lo vamos a invocar de forma normal. Por su efecto. Vamos a invocar a la momonga. La momonga. Me encanta ese nombre. ¿Ya? Es modo de defensa. Luego. Y nada más. Luego del turno de mi oponente. Mi oponente. O me va a destruir a mi nimble. O me va a destruir la momonga. En el caso de que me destruya la momonga. Aparte de ganar los 1000 puntos de vida. Por su efecto. Voy a invocar dos momongas más. Y adivinen que. Tengo tres monstruos en el campo. Luego de mi turno. Voy a robar. Y puedo tributar los tres. Y cae. Obelisco. El atormentador. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Y la carta. Como les mencioné. En la construcción del mazo. Que es el golpe de fe. Que estaba súper brickeada. Ahora. Ya de ser una carta que estaba completamente en blanco. Cobró vida. Y como tengo un obelisco. Lo puedo activar. Ya. Y aparte. Recuerden que la activación y efecto de la carta. No puede ser negada por nada del mundo. Entonces. Puedo destruir. Un monstruo en el campo. O sea. Negar el efecto y destruirlo. Y además. Puedo destruir. Todas las magias y trampas. Que no te controles. Es excelente. Por eso igual. Quise jugar una. Ya. Porque hace pluma. Y aparte destruye. Entonces. Excelente. Vamos a probar una segunda mano. Vamos a resetar el mazo. Ven. Ya vimos. La primera mano funcionó. La segunda mano. Que tenemos. Condición de victoria. Lo que nos ayuda. La parte de la estrategia. Para ayudar a. A spamear monstruos. Este que. Es el recovery. Que es el recovery. Son las cartas. Que cuando se atacaban los recursos. Ya sea porque lo utilizaste mal. O te forzaron a usarlos. Del mazo. Esta carta devuelve al duelo. Ya. Igual solo jugamos una. Porque solo. Es una carta que nunca quieres ver en primera mano. De hecho. Verla al tiro. Es una. Es mala suerte. Quieres verla cuando ya. Hayan pasado dos o tres turnos. Cuando estés. En la mitad del duelo. O al final. Cuando estés a punto de morir. Y la activas. Ya. Y tenemos los iniciadores. Que uno es la momonga. Que como ya saben. Podemos jugar dos momongas más. O la brujita. Este es el mejor iniciador de todos. ¿Por qué razón? Porque esta carta. Cuando es invocada. Te busca una. Una Forbidden. Ya. Una Forbidden. Y. La agregas a tu mano. Luego. En el turno de tu oponente. La puedes tributar. Puedes invocar al. Al discípulo de Ra. Y por su efecto. Puedes invocar dos discípulos de Ra más. Ya. Bueno. Esta igual. Estas dos. Yo las coloqué por acá abajo. Para. Para mi siguiente turno. Luego no sé. Me matan a uno. Ya. Eh. Luego. Eh. Llega mi turno. Ya. O no me mataron ninguno. No sé. Por ejemplo. Ya. Digamos que sobrevivió. Y ya puedo tributar a los tres. Y de nuevo. Tu. 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 Tu, 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 tu. Tu. Obelisco lo atormentado. Y ahora digamos que el duelo comienza a avanzar. Comienza a avanzar y me matan al obelisco. Ya. Eh. bueno, igual tengo las gales para revivirlo, entonces ahí lo que yo les expliqué, recovery, activo esta carta, barajo la single carta en mi cementerio, y, uy, esta la removí, pequeño error de click, ya, y cementerio lo dejé vacío vacío y robé dos cartas más, volví de nuevo al duelo para seguir jugando, vamos a probar una tercera mano, ¿qué tenemos acá? tenemos un acelerador, porque te hace robar cartas del mazo, tenemos un buscador, ya, que es el buscador de la condición de victoria, ya que te permite añadir el obelisco, y tenemos los iniciadores, y, bueno, esta carta te sirve para después para contraatacar el siguiente turno, entonces, lo mismo, invoco a este, invoco a la momonga, ya, invoco a este, luego, si me destruyo cualquiera de estos dos, digamos que me destruye este, voy a robar una carta, luego mi siguiente turno robo por turno, y miren, ya no tengo que bajar este, porque ya tengo la momonga en el campo, ya, entonces aquí, bueno, robé otra momonga, eso fue mala suerte, pero, por ejemplo, sí, de hecho, es muy mala suerte, ya, bueno, aquí, por ejemplo, puedo bajar otro de este, invocar otra momonga, o invocar otro de este, y aguantar un poquito, ya, si me ponen a destruir, igual voy a robar una carta, después volveré a robar de mi turno, luego de frente del ángel 01, lo puedo revelar, o sea, revelo mi obelisco el atormentador, lo invoco de forma especial, y, por su efecto, puedo tributar los tres, para evocar a obelisco el atormentador, ya, esto se dio porque gracias al suple squad, pude acelerar el más, pude robar y robar cartas, y por eso, en algún momento, terminé robando la condición de victoria. Así que eso, mi gente de Exodia, manifiestate, espero que les haya gustado esta clase totalmente gratuita, ya, que fue un regalo de nosotros para ustedes, que es perfecto para los jugadores casuales, que es el enfoque de este mazo, cómo armarlo, y aparte de algunos consejos, cómo armarlo en mazo, porque es, como digo, uno de los factores más importantes para poder ganar en Yu-Gi-Oh!, y para después decir, no, briquee, porque el brique es real, y muchas veces el briqueo lo provocamos nosotros. Nos vemos en un próximo, ah, antes de despedida, pronto se viene el mazo de Slifer, con también tips, así que en los comentarios si les gustaría verlo, ya, nos vemos en un próximo video de Exodia, manifiestate, adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.